Bueno, continuamos con este video del reloj Citizen Bullhead, conocido como Bullhead, el modelo original, se llama Time Challenger. Pasamos a hablar un poco del dial, el dial es el centro, en este caso de un color gris plata. Tienen distintos colores originales, no los recuerdo de memoria todos, algunos son más comunes gris plata, hay un color dorado también, pero si ven colores muy llamativos con negros, naranjas, las subesferas con detalles en color de este tipo. Esta es su esfera, son los circulitos más chiquitos, que tienen este detalle para diferenciar el tiempo que pasa, como por ejemplo en este, si encuentran colores como este azul con esta su esfera, no son propias. Para este modelo hubo mucha cantidad de repuestos que le dicen aftermarket para reemplazo de piezas, entonces era muy habitual que les cambiaran y le pusieran alguna otra subesfera de otro color, como en este más oscuro o realmente blanco como en este. Si encuentran este modelo, que de hecho lo vi hace poco en Mercado Libre, si encuentran este modelo, tengan en cuenta la caja, Burge, Burge quiere decir cabeza de toro, hace referencia a la forma del reloj. Con una subesfera blanca, realmente blanca, quiere decir que le han echado mano y se van a dar cuenta porque el taquímetro acá es blanco. El taquímetro son todos estos números, no voy a explicar que es un taquímetro ahora, pero fíjense que acá en el dial el taquímetro también es blanco. Y en esto, si bien el dial tiene un color gris plata, el taquímetro es siempre negro. En este tiene otro tono el dial, pero no por el dial que sea de un tono más champán, sino por el cristal, que es tan grueso y de un color ocre como les mencionaba en el anterior video. Que por cierto, se me acabó el tiempo, por eso se cortó. Así que, este es el dial tradicional que más van a ver. Si ven mucho colorido, es porque no es el original. Ahora, otro factor a tener en cuenta, las agujas. Las agujas van a encontrar relojes con distintos colores. La más habitual es amarillo para el segundero y las agujas de la subesfera. Y naranja. Van a encontrarse, incluso, esto yo creo que hace, responde al año de producción. Van a encontrar colores de agujas bien naranjas, bien marcados. Colores de aguja de un tono amarillo. Color tirando a naranja. Algunas que son realmente amarillas. ¿Sí? Esta naranja, pero parece que... O se ha desgastado, o le han... No creo que le hayan querido pintar, pero tiene un tono raro. O caso es muy raro, rojo. Este no sabría decir si está repintado, o le han hecho un mal service. Fíjense, bueno, eso es un tema aparte de cómo el mal service a estos relojes. Otro factor a tener en cuenta es, aparte de las características que debe tener el dial, en cuanto a la información que hay en él. Otro detalle a tener en cuenta son las agujas. Las agujas son metalizadas y en ángulo para que reflejen la luz. Si encuentran agujas de horas y minutos en algún otro color, si no lo descartan, bueno, al menos sepan que no son las originales. O, no sé si se llegará a ver, puede incluso encontrarse algunas que han estado manipuladas y que tienen ciertas rayas. No sé si se llega a ver la raya de la aguja. Tienen un material luminoso que se llama lumen o lúmenes, por el plural en castellano, aplicado a la aguja de hora, de minutos, y a las marcas horarias. Y esto deben tener en cuenta, porque a veces le dicen que están en estado impecable y demás, pero si ven que el material luminoso se ve desgastado o avejentado, se ve medio negro, quiere decir que le han echado mano. Muchas veces en una mala limpieza, relojeros de pobre, escasa calidad, profesional, lo sumergen en compuestos, en algunas soluciones que lo que hacen es arruinarlo. Como por ejemplo en este caso, fíjense que el material luminoso se ha desgastado, se ve negro, obviamente no brilla en la oscuridad, pero si no pueden someterlo a la oscuridad, por lo menos a simple vista, se puede ver que este material luminoso de este modelo está arruinado. Esto no envejece con el tiempo. Si envejece con el tiempo, deja de brillar, pero no se pone negro. Este reloj tiene 40 años y está en estado impecable, y les aseguro que todavía brilla en la oscuridad. Otro factor a tener en cuenta, cuando dicen estar original, impecable, nunca tocado, lo que sea, es muy habitual que en la solución a la que lo sumergen, arruina el material luminoso, también arruina la pintura, fíjense en este caso las agujas, yo no sabía decirles si en este caso las han querido repintar, para mí simplemente las sumergieron en una solución para limpiarlo, y eso ha hecho que se levante la pintura original, como en el borde externo del dial en este caso, ven ese plateado a las 6 en punto, donde marca el número 120, que está levantado el dial, eso no se levanta con los años, si eso está cerrado, estanco, nadie le echa mano, no pasa nada, suele pasar cuando alguien lo manipula, a veces lo sumergen en soluciones, que arruinan la pintura, arruinan el dial, en este caso van a ver, que en esta subesfera donde está el día y la fecha, ven unos puntitos blancos, eso es pintura negra que se ha levantado, porque le han hecho un mal service, y lo han sumergido en alguna solución, que ha arruinado la pintura original, ¿lo ven? la pintura no se sale sola con el tiempo, con los años, miren este, está impecable, 40 años, la pintura no se salta, ¿si? en este caso, en este caso tiene algo raro, el vidrio está sucio por dentro, es muy extraño, pero fíjense que el material luminoso, este doy fe que creo que nadie lo ha servido, este lo he heredado, fíjense que el material luminoso, en todas las horas, está impecable, y esto brilla en la oscuridad, y en la aguja también, está impecable, a veces no se ve tan bien, porque tiene algo sucio por dentro, pero todavía no me explico muy bien por qué, pero fíjense que el material luminoso, está impecable, y que el dial está impecable, y las subesferas también, ¿si? ¿ven? cuando está, así negro, o levantado, como cascada la pintura, es que le han echado mano, y otro factor a tener en cuenta, muy importante, y mucha gente no lo nota, y hay que ser muy perceptible, que el logo de la marca Citizen, si lo encuentran, tiene que ser recto, si lo encuentran, que tiene cierta curvatura, ¿si? logo Citizen acá, con forma de ola, o que alguna letra está deformada, a veces se deforma la C inicial, como por ejemplo, en este, a ver, no, este no, en, en este seguro, si la cámara lo enfoca, van a ver que la C, tiene otro ángulo, se ve diferente, lo van a anotar a simple vista, fíjense acá, acá, es un claro ejemplo, de que han sumergido, la máquina, o el dial, en una solución, fíjense que, esto, el logo, no es recto, tiene como cierto ángulo, como una curvatura, muy leve, eso es porque lo sumerge en una solución, que, que tensa el material, y, y así lo dobla, lo deforma, fíjense que el original, vamos a darle un poco de cuerda, para correr, ese segundero del medio, ahí, dando cuerda, en vivo, vamos a, correr, esta aguja, así, ah, ahí está, así no nos molesta tanto, y podemos ver, se ve que es, recto, no tiene ondulación, el logo Citizen, ese es otro factor, a tener en cuenta, siempre, cuando vean que el logo Citizen, está ondulado, y no es recto, es porque claramente, le han echado, alguna mano, fíjense que, siempre es recto, el material luminoso, siempre está, tiene que estar, fíjense el material luminoso de este, ven que el verde, de los puntos de la hora, es homogéneo, y es verde, ese es el material original, ese es el material original, fíjense en este, se nos está yendo a la luz de la tarde, pero todavía se puede apreciar, el verde, siempre es verde, y homogéneo, si se nota que la pintura está cascada, es porque algo le han tocado, así que, ese es otro factor, a tener en cuenta, muy presente, el estado del dial, el estado de las agujas, si encuentran agujas de otro color, agujas negras, agujas, de colores llamativos, como agujas de hora y minuto, como en este, naranja, quedan muy lindas, podrán decir lo que quieran, pero no es el original, así que, si lo compran, tenganlo presente, tienen que saber que están comprando, que no, es un reloj que no tiene las agujas originales, eso es todo por ahora, para que tengan en cuenta, si van a comprar alguno de estos relojes, si les gustó este video, pueden darle like, y dejarme sus comentarios, si quieren agregar algo más, algo que todavía yo no aprendí, y que todavía estoy aprendiendo, y si quieren, podemos hacer algún otro video, en relación a estos, otros modelos, y algunos más que están en camino, así que, espero que lo hayan disfrutado, y que disfruten su reloj, si les gustó este video, haremos más sobre este modelo, adiós.